¿Qué es la Secretaría General de la Facultad de la Facultad de la Facultad? Uno de los objetivos centrales de la Secretaría General es promover la articulación entre las distintas áreas que conforman la conducción de la facultad. La idea es tener una mirada holística de la institución y de esa manera evitar la repetición, la fragmentación y el desgaste de recursos y además fomentar el trabajo interáreas. De la misma manera la Secretaría General articula con los distintos claustros, el claustro no docente, el claustro docente, graduados y estudiantes para abordar las especificidades de cada uno de ellos. Entre las acciones de gestión que podemos destacar en la Secretaría General es la de coordinar junto con la dirección de consejo directivo el órgano de gobierno de nuestra facultad y asistir a la decana en cada una de las sesiones y en la conformación del orden del día. Durante el año pasado uno de los focos principales en términos de organización, de eventos, a los que estuvimos abocados, abocadas desde la Secretaría General fue la coordinación y la organización del Congreso Filo 120 Legados, Debates y Desafíos que a los ojos nuestros fue una especie de celebración de muchos años de trabajo de muchos y de muchas actores de la facultad. Durante el evento Filo 120 pudimos contar con presencias destacadas en conferencias centrales, numerosos paneles multidisciplinares. En lo que respecta al área de comunicación nosotros tenemos como dos dimensiones de trabajo, una interna y otra que podríamos llamar externa o puertas para afuera de la facultad. Podemos destacar como una gran profundización durante el año pasado de las acciones del área de prensa que lograron una fuerte presencia de la facultad en distintos medios de comunicación, radiales, gráficos, televisivos. Dentro de lo que es la comunicación interna trabajamos semanalmente en la producción de lo que conocemos todos en Filo como el newsletter de Filo Hemos desarrollado una mediateca que solamente el año pasado ha tenido más de 15.000 visitas, la producción de videos, de eventos, jornadas, congresos y audiovisuales con las noticias más relevantes de nuestra facultad. En el área de comunicación institucional también tenemos que destacar, buscando la palabra justa, nuestro programa semanal que sale en Radio UBA, Filosofía y Letras no quiso estar ausente, quiso poner su voz en esa radio. También se ha desarrollado o tuvimos un fuerte desarrollo en las redes sociales donde hemos crecido geométricamente a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter institucional. La unidad de eventos académicos tiene tres líneas de trabajo. En un primer lugar y como objetivo general está, digamos, abocada a colaborar con las distintas áreas de la facultad en la gestión de los recursos. Otro de los aspectos que nos parece interesante destacar es la creación del sitio de la unidad de eventos académicos que cuenta con un espacio para la publicación de actas de congresos. No podemos dejar de señalar también nuestro Centro Cultural, el Centro Cultural Paco Brondo, que forma parte ya visible de la oferta cultural de la ciudad, donde a través de los distintos eventos que se realizan al interior del centro hay un fuerte diálogo entre lo académico y entre lo cultural. Bajo la dirección de Ricardo Manetti, una figura emblemática en la producción de eventos culturales en nuestro país. Bueno, una de las áreas que también tiene a su cargo la Secretaría General es la gestión de nuevos recursos para la democratización del conocimiento. Esta área en un primer momento se destacó en la producción de ciclos televisivos en el Canal Encuentro. Con el cambio del gobierno nacional debimos cambiar de formato y pasamos a micros documentales que de alguna manera abordan los tópicos o temáticas de la coyuntura nacional. Creo que nuestra apuesta está en defender la universidad pública, defender las banderas de la universidad pública y apostar y seguir apostando a la inclusión y a la democratización del conocimiento. Gracias. 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 Gracias.